Amigos que conozco desde hace muchísimo, changos que han crecido mucho también en lo que hacen en su música. Y a propósito, ¿puedo sacar el micrófono un segundito? Porque hay unos amigos que me dicen, nosotros queremos rapear. Mientras van armando los changos de Euphoria, los invitamos a subir al escenario para ir enchufando todo. Voy a invitar a estos amigos que quieren hacer una rapeada acá en el escenario. Así que si me permiten, mientras, Euphoria viene con todo también. Nombre, ¿y de dónde viene usted? Córdoba, Hilario. Yo vivo acá en Chilecito y me llamo Elías de Caro. Muy bien, y son rap, ¿y qué es esto del rap? ¿Qué onda con el rap? Es que yo nací para esto. Muy bien. ¿Vieron? Para los que dicen que no sigue con el semillero, acá está. Bueno, vamos con algo, changos. En este mundo vivo yo, nada más que yo. En este planeta vamos a sobrevivir. Ya sé que hace mucho tiempo no voy a sobrevivir. Pero hasta que nosotros, yo algún día todos nos vamos a morir. Ya sé que está mal, está muy mal. Pero siempre, algún día todo el mundo va a morir. Siempre, para siempre vamos a sobrevivir. Menos es cuando ya tenemos 20.000 años. Menos como eso, ya vamos a sobrevivir. Nada más que siempre, pero menos a los 7.000 años. Menos yo, en este planeta caigo yo. Siempre yo no quiero que sea invisible. Solamente un poco más. Yo voy a seguir más acá. Solamente un poco más. Para hacer el mejor rap. Yo voy a seguir más adelante rapeando ya. Solamente un poco más. De tranquilidad y paz. Para hacer el mejor rap. Solamente un poco más. De tranquilidad. Para hacer este mejor rap. No tengo vergüenza a rapear. Porque ya estoy nacido para esto ya. Solamente otra cosa más. Que me gusta hacer. Es hacer el rap. 89.9. Nuestro lugar. FM. Bueno, capaz que el otro año los veamos. Así que capaz que vamos a estar. Es que estamos acá en la feria nosotros. Y de ahí, primero empezamos ahí a rapear, pero en la plaza. Pero ahí en los lugares donde ya pasa la gente. Y primero fuimos avanzando, avanzando hasta que ahora llegamos al escenario. Buenas noches. Buenas noches. Estamos a la vuelta del paraíso. La cosa está dura porque Dios así lo quiso. Es parte de este compromiso. Sacarse las cadenas y dejar de ser sumiso. Invito a todos a crear un mundo mejor. Para eso tenemos que vibrar todos en amor. Sé que no es fácil. Hay que echarle más nebuen y no quedarse en el casi. Que así no pasa nada. Aquí abro las alas. Despierto libre en este mundo de duendes y hadas. Cada mañana saludo a mi espíritu que cada día con más fuerza ama a toda la existencia. Fluyo con la vida sin poner resistencia. Allí está la ciencia. Que lo que tenga que pasar va a pasar con tranquilidad. Dale más paciencia, constancia y fe. Confianza en lo que te apasiona. Lo importante es ser buena persona. Aprender a ser humano. Darse cuenta que en la vida todos somos hermanos. Hasta la muerte, que es un comienzo buena suerte. Nos veremos luego en el universo. Ya no lo pienso. Ahora lo siento. Sé que mil galaxias viven aquí adentro. Dale, decí algo. Buenas noches. Chao. Buenas noches. De ahí algún día de esto capaz que yo voy a seguir acá rapeando. Porque estamos entrenando. Todavía no llegamos a lo máximo. Muy bien. Pero muchas gracias. No se van todavía, ¿no? No. Se van a quedar hasta el final acá en la noche. Perfecto. Entonces, por ahí venimos de vuelta al escenario en un rato. Sí. Bueno, escúchame. ¿Y de dónde te salen todas las palabras así y tal? Es que ya empezamos desde hace mucho. Ya empezamos. Claro. Palabra por palabra fuimos. Claro. Y tenés que como que pensar muy rápido para ir como rimando. Sí. Por eso ya hace mucho que fui entrenando. Muy bien. Muy bueno lo que han hecho. Sí. Muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros su música, su arte. Los esperamos nuevamente acá en el escenario. ¿Hoy? Puede ser que hoy también. Vale. En un rato. Bueno. Depende de cuándo cierran la feria. Claro. ¿A qué hora? No, pero ahí todavía están para rato porque hay que comprar en la feria. Sí. Una mielcita. ¿Qué venden en la feria? Yo vendo piedras, artesanías. Qué lindo. Bueno, ya vamos a ir por ahí a dar una vuelta. Mi papá hace billutería. Mi papá hace billutería. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias. Fuerte el aplauso. Unos genios. Espera, espera. Déjame ver una cosa. Gracias por compartir este momento. Cuento.